Mira 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 Aunque con otro Contembles la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo Mira Mía Mía Porque jamás Mía Dejarás De nombrarme Y cuando duermas Sabrás de soñarme Y hasta tú misma Dirás que eres Mía Mía Aunque te ligue Mañana otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo Mía 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 Mía, aunque te ligue mañana a otros pasos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía, mía, mía Porque el artista está destruida, sigues siendo mía Quizás esta vez les tendré 선� pupil Maybe lucky, maybe this time he'll stay Maybe this time, for the first time, love won't hurry away He will hold me fast I'll be home at last Not a loser anymore Like the last time, other time before Everybody loves a winner So nobody loves me Lady peaceful, lady happy That's what I longer will But all the odds are Let in my favor Something's bound to regain It's gonna happen Happen sometime Maybe this time I'll win Cause everybody Oh, they lost a winner So nobody loves me Lady peaceful, lady happy That's what I long to be That's what I long to be But all the odds are There in my favor Something's bound to begin It's gonna happen It's gonna happen Happen sometime Maybe this time Maybe this time Maybe this time Maybe this time A veces Quisiera Abarcar El mundo En su Total Dimension Limitar los mares a una mínima gota de agua La tierra a una partícula casi invisible Que cubiera en la uña de uno de mis dedos Y no en ánimo de poder ni en ambición de gloria Solo era una profunda necesidad de palpar de una vez De mirar para siempre De sentir en toda la extensión de mi piel La ternura del mundo La ternura del mundo La ternura del mundo La ternura del mundo